ya estamos en el níder desde hace rato no sé por qué me parece que la columna está buena pero pero ésta sería lo ideal no y no lo voy a hacer así he venido yo a caerme hasta acá abajo vamos a hacerlo vamos aprovechando y vamos colectando hay que bloquearse al agua porque estos 10 punta libros se te cae de aquí para allá ahora tenemos que usar porque esta es la marca no, 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 no no, 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 no Vamos a marcar aquí, que ya sé que el Blade lo tenemos ahí de amor. Sigamos buscando el cuarto de lava para recuperar el nido guardo. Aquí no está. Esto normalmente estoy encontrando ya últimamente, pero supuestamente es rarity que esto pase. O sea que el bloque luminoso, el glowstone, aparezca dentro del... no es común. Aquí no está. Ahora hay que bajar. Estoy lejos, pero no veo. Entonces necesitan... Voy a dar una. Porque está muy lejos. No sé, como está muy lejos pongo uno más cerca. Vamos. 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 No lo veo ahí, desde ahí arriba no lo veo. Tengo que ponerlo abajo. El cuarto de lava. Yo normalmente hago primero el potion, o sea la madura, busco la madura. Pero quiero cuando empiece a trabajar allá abajo, no tenerme que estar. Cuando empiece a trabajar en la tierra. Para subir para arriba y no sé por qué, pero esto es para abajo. No. 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 No sabía que iba a que dañe. O sea... Oh, si me lo que río. Te salvas. Es eso ahí que cosa es, creo. No, ahí tampoco es. Es que no tengo ni comida de la buena, ni tengo pocho, no puede estarte haciendo guapito. Entonces, déjame subir aquí, tirar un vistacito por aquí. No, aquí no hay nada. Entonces, toche ahí. Esto es para acá. Aquí hay que irse por aquí y tapar ese huequito allí del lava. Y recoger, mira ahí está. Mira, ahí está. Lo ven ahí, ahí está el cuarto del lava. Entonces, déjame marcar ahí. Ya. Nunca me ha fallado este método, nunca. Bueno, entonces déjame ponerle aquí el tochecito. Para saber que tengo que caminar para allá. Jamás me ha fallado a mí este método. Lo siguen por el cuento familiar. Aquí ya estamos ya en el cuarto del lava. Entonces, veníamos aquí y hacemos lo mismo. El tochecito que tú conoces. Esa es la flechita. Y aquí en las intersecciones siempre tengan cuidado para que no se la aparezca. Mira, ahí está. Mira, ahí está. Aquí está. Ahí abajo está el... Mira allá. Ya ven allí. Déjame poner una marca aquí. Porque me está muy lejos. Ahí te pones a ver, no es necesario, pero... El problema es que esto es tan parecido cuando te pones a dar vueltas. Mira el señor. Y mira quién viene ahí. Vamos, vamos. Y dame tu cabecita. Dame tu cabecita, dame tu cabecita. Entonces, por allá hay otro. Por allá hay otro, pero tengo un poquito de salud. Un poquito para atrás. Para tirarle con la flecha. No, no te vayas. Ahora pones fuerte. Nada. Nada de nada. Entonces, aquí está. Como les dije. Lo recojo y replanto. Ya tengo el needlework. Ya tengo el soft sand que lo recogió ahorita. ¿Y no me dio una extra? Pues no. No, no. Pero eso tiene que esperar aquí un poquito. Yo pensé que me iba a dar una extra. Esta quizás aquí la da. Pero no quiero arreglarla. Déjame esperar un poquito. Vamos a subir aquí arriba. Y chequear esta área aquí a ver. A ver qué aparece. Y los cheques que estaban por allá arriba y tal. No, no, no. No, no. Esto debe ser ya... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Por loco! ¡Me he caído! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Un poquito mejor de cabeza por ahí para abajo. Entonces... Déjame. Eso es trampa. Eso es... Un bug. Déjame bloquear esto aquí. Para que no me vuelva a pasar esto de nuevo. Yo no lo quería poner ahí. Lo quería poner en el traje. Acá. Para que me dé tiempo a reaccionar. Por un cegazo. directo. Directo. Yo no sé... Ese de donde cayó. 哈 de arriba. pero por qué así porque está en el área de él está en el área del fotos por poquitico me caigo yo primero vamos a ver si reviso los cheques ahí y le doy un ratico para que crezca no hay nada, voy a poner un toiche para acá esto aquí es peligrosísimo esto es peligroso para que lo equivoque no, para que no vengas corriendo y te caigas por ahí para abajo mira, está guanito está muy bueno esto pero que... me quedé otro par de escaleras déjame poner un tochecito aquí arriba pero, la verdad es que no... ¡eh! bien, la verdad es que no... bueno, la verdad es que no o no bueno, quiero que no Y ahí está, otra más. ¿Ve? Y aquí hay otro pasillo. 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 esta esta para allá ahi esta ya con 2 pero ahora ya esta esta estaba ready y esta y esta 7 ya tengo lo que necesito vuelvo a replantar de nuevo si, mándame una ya tengo mi nether ward ya tengo mi blade para hacer mi maquinita mi rat la varillita aqui esta pero ah 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 ahora ahora el blaze donde estaba allí esta un poco incómodo porque esta muy abierto para atacar un blaze lo bueno es que este cerrado no 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 Ya tengo dos, ya puedo hacer dos maquinas, pero necesito para hacer el catalítico déjame ponerle aquí para saber ya eso lo uso como marca, para saber que para allí está el pocho entonces, del nider que más necesitamos como están los senders pero, los senders pero no los aquí está muy abierto allí para atacar al pero ya, con portion of fire resistance es diferente, así que ya puedo pasar la máquina vamos a buscar el red line por allí a ver que tal está esto a ver que tal está esto necesito uno, a ver con uno más necesito uno más con uno más puedo hacer dos para hacer el catalítico no se ve, este está muy abierto, si ahí hacen respawn se van para arriba, a ver no se vean no se ve o sea, cuando se va para afuera se empiezan a tirar desde allá están muy incómodos a ver Uy, uy, uy Uy no, no, no por dios por un tincito es que esta comida si te tocan ahora te mueres así que no te hagas el guapo y como esta alto se van a subir para allá ahí está me dejé dar de jamón ahí ya tengo que hacer el catalítico tengo que hacer la maquinita y tengo que hacer el catalítico así que la próxima vez que vengamos venemos con pochón o falla que se están ahora oye lo que salió fue un ejército ahora para donde tengo que caminar aquí aquí tengo que hacer para acá no le voy a poner un torch y el torch se lo voy a poner encima y el torch se lo voy a poner encima sirve para allá y sirve para arriba porque hay medio que me confundí y aquí estoy mira mi cajoncito ahí que está entonces después lo modifico lo más probable es que mueva por tapa guerrilla Gracias por ver el video.